Que pasó de mano de Priscila Y cuando ésta murió ¡Patricia! ¡Patricia! Es una tortura Tatetí Legande La revancha ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdón, profesora Ay, Dios Basta Para, para, María Ruiz Acá se sentaba Yo no lo tengo Tengan en cuenta que este escritorio También lo comparte la González Por eso lo llevo ella ¿Se pueden saber qué pasa? ¿Se pueden saber por qué profilen Esos gritos guturales Que impiden el normal desarrollo De las actividades pertinentes A esta repartición? ¿Eh? Parecen párvulos A los que hay que vigilar constantemente Para que la conducta Sea disoluta Pare, 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 pare Ay, no, es que con todo el esfuerzo que hice La dije entera, puta madre En todo el esfuerzo que hice Pero yo te había dicho Que esto no era una comida Sí Que esto era una cosa como para Reunir invitados Por eso Tengo acá la fuente ¿Usted también me conoce? Sí ¿No recuerdas que yo estuve enamorado de ti? No sé Entonces Puede ser que el hijo Que yo estoy esperando Es hijo suyo No, no es así No es así, verdad No, no, no No, no, no Mejor que no recuerde mi pasado Porque me voy a seguir Mejor que no recuerde mi pasado Porque me voy a seguir Sí, señor Cala camisa ¿Qué pasa? Ay ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A la pibola acá! ¡Señorita, por favor! ¿Me podría decir si eres comiscila? Cuidado, señora, corriendo, corriendo. ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¿Qué haces, Pipo? ¿Qué haces, Pipo? ¿Qué haces, Pipo? Por favor, que si hay un concurso, usted sale segundo. Por favor, yo no se lo voy a permitir. Usted se está pasando de la raya. ¿Qué es lo que no le vas a permitir a la señora? Que se pase de la raya. ¿De qué raya? De la raya mía, de la raya de mi centro. De la raya mía. Es porque bueno fuera que dentro de la sala de profesores no hubiera profesores y fuera de la sala de profesores estuvieran los profesores que deberían estar en este momento adentro de la sala de profesores. No sé si soy clara. Sí, sí, Noelia. Lo que pasa es que la supervisora es licenciada. Al ser licenciada en sociología, ella cree que es sumamente auspicioso analizar a los profesores adentro de la sala de profesores y no fuera. No sé si está bien, dije a no marco. No sé si está bien, dije a no marco. No sé si está bien, dije a no marco. Ay, ya no tengo fuerzas. Cuidado, la están matando. Ánimo, Patricia, ya falta poco. Sí, falta poco para que me saquen la última gota de sangre que me queda, sangre que me queda. Hay que ser algo. Soy un tarado. Adelante, señora. Ya va. Gua, gua, gua. Pero no, por fin. Por fin. Noelia. Pero mira para acá. Vecinos, por acá. Por acá. Esto no puede seguir así, vecinos. No, señor. No vamos a permitir que esta gente siga siendo ruida hasta cualquiera. No, señor. No, señor. Ahora nos vamos a escuchar. Ahora nos vamos a escuchar. Me perdí. No, señor. ¿Qué hay? ¡Gabrino! ¡Gabrino! La Priscila se sentirá mejor, pero necesita hacer reposo. ¿Pero cómo reposo? ¿En qué quedamos? ¿No era que esta misteriosa droga que usted trajo era justo lo que yo necesitaba para curar este extraño mal que padezco? Sí, pero su efecto es... Es este... Es este... ¿Es qué? Su efecto... ¿Qué? Su efecto... Es... 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 Es temporario. Es... Es temporario. Y me he especializado en la biología del paso de la vida hacia la muerte. Y por el aspecto de estos cadáveres, creo que todavía están con vida. Tito, trae dos camisas que hay que llevar a dos monstruos. Trae dos camisas que hay que llevar a dos monstruos. ¿Estudió Farfoli? No, profesora. Mirabó, por lo menos, tenemos que reconocer que es sincera. Sí, sí, sí. Eh... Eh... ¿A cuánto le ponemos? Eh... ¿A quién le ponemos? ¿Quién es usted? ¿A cuánto le ponemos? ¿A quién le ponemos? Otra vez. Estudió... Eh... No me acuerdo el nombre. 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 No...